¿Qué es la isquemia crítica de miembros inferiores? La isquemia crítica de miembros inferiores es una patología crónica. De por sí la definición define una patología crónica, es decir, que tiene un desarrollo largo en los años y en general es una problemática que está directamente en relación a la oclusión, a la obstrucción de los vasos arteriales, de las arterias de las piernas. Es decir, es una patología que afecta muy frecuentemente a los pacientes diabéticos y genera oclusión de los vasos arteriales de la rodilla para abajo. Pero no solamente afecta a los pacientes diabéticos, afecta también a pacientes fumadores, que en general las oclusiones se manifiestan de la rodilla para arriba. En general es un diagnóstico clínico, es decir, el paciente acude a una consulta médica por una sintomatología que en el 95% de los casos es eclatante. El paciente se presenta al médico diciendo que tiene dificultad de caminar, es decir, una claudicación intermitente. El paciente puede empezar a caminar y después de 200 metros, de 100 metros o de 50 metros, o en los casos más comprometidos, después de 10 metros, el paciente tiene que parar, no puede seguir caminando porque tiene calambres a las pantorrillas. Hablamos de un problema arterial, obstructivo y hablamos de un problema clínico de manifestaciones sintomatológicas como úlceras o infecciones a nivel del pie.